Hemos preparado un taller para el día viernes, donde nosotros hemos podido observar en los últimos tiempos la evolución del delito, sobre todo después de la pandemia, donde los delitos están orientados a lo informático, a embaucar al adulto mayor cuando va a hacer una extracción de dinero, cuando hace una operación por un banco online o cuando utiliza su WhatsApp. Entonces nosotros vamos a dar medidas y tips de prevención para que ellos estén alertas y sepan cómo defenderse de estas situaciones. Sobre todo vamos a enfocar en medidas preventivas a fin de que ya esté atento a que esas circunstancias no le pasen. Nosotros para ello tenemos en cuenta la evolución del delito en Salta y cuáles son las nuevas modalidades que se están llevando a cabo y para eso vamos a formar este taller donde tratamos de que sea interactivo y que le queden elementos para que él pueda defenderse en esas circunstancias, los adultos mayores básicamente. Exactamente. Sabemos que los ataques no solo son, digamos, cuando están haciendo una fila para cobrar o en el cajero, sino también a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Que tratan de embaucar. Sí, sí, correcto. Hemos visto muchos secuestros de tipo virtuales donde se embauca a la gente a través de llamadas telefónicas, a través de falsos WhatsApps, a través de personas que se hacen pasar por entidades públicas, sobre todo de ANSES, de PAMI, que ofrecen ganancias siderales inexistentes y con eso logran extraerle dinero a incautas personas. Exactamente. Después hubo, seguramente que lo deben tener en cuenta ustedes también, cuando dicen que, bueno, ya el billete de dólar se va a cambiar, que la numeración es distinta, que le van a hacer ese trámite. Tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí, sí, eso es común. Hay muchas denuncias. Yo tengo contactos con gerentes de bancos provinciales y nacionales y ellos advierten la evolución exponencial que hay de este tipo de delitos y cada vez son más, cada vez tienen mayor frecuencia. Exactamente. Bien, entonces esto se va a comenzar a dar este curso, o digamos, se lleva a cabo este curso el día 30. El día 30, de 9 a 12, en las instalaciones acá de la Universidad de la Tercera Edad.